qué país tiene la mejor infantería de marina de latinoamérica brasil perú o venezuela hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer qué país de latinoamérica tiene la infantería de marina mejor equipada de la región para eso conoceremos los principales sistemas de armas de tres infanterías de marina como tanques blindados de asalto anfibio y vehículos de transporte de personal a pc también veremos con qué tipo de artillería cuentan estas infanterías de marina así como sus misiles y armas antitanque y su defensa aérea y bueno sin más empezamos historia la infantería de marina brasileña en portugués cuerpo de fusileres navales es una fuerza integrante de la marina de brasil fue creada en portugal el 28 de agosto de 1797 tiene en actualidad aproximadamente 22 mil efectivos en servicio actualmente el fusil estándar de los infantes de marina brasileños es el fusil de asalto m16 a 2 de 5,56 milímetros la infantería de marina peruana es una de las cinco fuerzas que componen la marina de guerra del perú fue creada el 6 de noviembre de 1821 y actualmente tiene un tamaño de 6 mil infantes de marina actualmente el fusil estándar de los infantes de marina peruanos es el fusil de asalto bullpup fnf 2000 de 5,56 milímetros la infantería de marina bolivariana es parte de la armada de venezuela fue creada el 22 de julio de 1822 y tiene actualmente una fuerza de combate de 5 mil efectivos aproximadamente el fusil estándar de los infantes de marina venezolanos es el fusil de asalto a k-103 de 7,62 milímetros tanques y blindados de asalto anfibio los infantes de la marina de brasil están equipados con 15 carros de combate ligeros sk 105 a 2s curasier armados con cañón estrellado de 105 milímetros 30 vehículos a orugas de transporte de tropas m 113 a 1g con capacidad de anfibia 30 vehículos blindados a ruedas con capacidad de anfibia moguaf piraña 3c 50 vehículos blindados a orugas con capacidad de anfibia aav 7 a 1 los infantes de marina de perú están equipados con 32 vehículos blindados con capacidad de anfibia lab 2 8x8 y 16 vehículos blindados con capacidad de anfibia bmr 600 6x6 los infantes de marina de venezuela están equipados con 40 tanques de asalto anfibio vn-16 armados con cañón de 105 milímetros 40 blindados de combate de infantería con capacidad de anfibia vn-18 armados con cañón de 30 milímetros 40 blindados de combate de infantería y asalto anfibio vn-1 armados con cañón de 30 milímetros 11 blindados de asalto anfibio a vp 7 a 1 37 transportes acosados de tropas con capacidad de anfibia e-11 v e urutu armados con cañón de 20 milímetros vehículos utilitarios y de transporte los brasileños recientemente adquirieron para su infantería de marina 12 en bordo blindado de transporte 4x4 o scotch jltv y tienen más de 400 vehículos utilitarios de alta velocidad a la llamarrua de fabricación nacional los infantes de marina peruanos cuentan con siete vehículos de exploración y reconocimiento ram mk3 4x4 vehículos de alta movilidad 4x4 chip kia km 420 para operaciones y los venezolanos compraron a china más de 150 vehículos 8x8 norinco cs barra vp4 atv links especialmente para ser desplegados en el amazonas asimismo cuenta con un número indeterminado de vehículos de alta movilidad tuna de producción local artillería la artillería de los infantes de marina brasileños está equipada con nueve lanzadores múltiples de cohetes y misiles astros cfn 2020 que entre otros emplea el misil táctico tierra a tierra de fabricación brasileña a vtm 300 de 300 kilómetros de alcance 18 buses remolcados l 118 que emplea munición calibre 105 milímetros y 6 buses remolcados m 114 de 155 milímetros los infantes de marina peruanos los infantes de marina peruanos tienen como principal sistema de artillería los buses remolcados de 30 a de calibre 122 milímetros y la defensa de costa está equipada con el sistema tiburón 2 que emplea misiles otomat mk2 block 2 de 180 kilómetros de alcance la artillería de los infantes de marina venezolanos está equipado con un número desconocido de cañones remolcados otomelara m 56 de 105 milímetros y según varios medios especializados en defensa la infantería de marina de venezuela recibió en el 2016 un número no revelado de lanzacohetes múltiples de origen chino norinco sr 5 que emplea dos tipos de cohetes estos son cohetes de 122 milímetros con alcance máximo de 40 kilómetros y cohetes de 220 milímetros con alcance máximo de 70 kilómetros la infantería de marina bolivariana adquirió recientemente lanzacohetes múltiples de fabricación iraní Fag 1 de 107 milímetros equipados en lanchas de ataque rápido y vehículos 4x4 de una armas antitanque los brasileños tienen como armas antitanque a misiles antitanque de producción local MSS 1.2 de 4 kilómetros de alcance 16 puestos de tiro para misiles antitanque RB 56 BIL que tiene un alcance de 2.200 metros lanzacohetes antitanque portátiles AT4 de 84 milímetros y los lanzacohetes antitanque brasileños ALAC de 84 milímetros los peruanos tienen como armas antitanque a un número desconocido de misiles antitanque rusos 9M-113 Concurs lanzacohetes antitanques personales RPG-7V y los lanzacohetes antitanques de fabricación estadounidense RPG-7V USA los venezolanos tienen como armas antitanque a misiles antitanque Norinco HJ-73D Hongjiang montados sobre vehículos blindados de origen chino lanzacohetes antitanques portátiles de origen ruso RPG-7 lanzacohetes antitanques portátiles de origen sueco AT4 de 84 milímetros cañones sin retroceso Carl Gustav M2 de 84 milímetros y cañones sin retrocesos M40A1 de 106 milímetros la defensa antiaérea de los infantes de marina brasileños está equipada con misiles de corto alcance MBDA Mistral que tiene un alcance de 5,5 kilómetros y 6 cañones antiaéreos Bofors L-70 de 40 milímetros la defensa antiaérea de los infantes de marina peruanos está equipada con misiles rusos de corto alcance 9K-38 IGLA y misiles de fabricación china QW-18 que es una versión china del IGLA ruso la defensa antiaérea de los infantes de marina venezolanos está equipada con misiles antiaéreos 9K-338 IGLA-S y cañones dobles antiaéreos CTCU-23-2 que emplea munición calibre 23 milímetros como podemos apreciar en cuanto a blindados Brasil y Venezuela están muy parejos pero creo que Venezuela con sus blindados chinos tiene una pequeña ventaja y en cuanto a la artillería Brasil con sus sistemas Astros 2 saca mucha ventaja pero también hay que ver que los infantes de marina peruanos cuentan con el sistema de defensa costera Tiburón 2 basado en misiles antibuque de largo alcance 그램 ovul ovul que no qu Ansipul no que no que no que que